Hoy os venimos a presentar nuestra nueva farola solar ecológica con encendido automático. Como podéis observar, tiene un diseño moderno y elegante. Su diodo de alta luminosidad tiene un rendimiento de 190 lumenes vatios. La farola en total tiene una luminosidad de 2.400 lumenes. La placa solar tiene un tiempo de carga de 9 horas. Tiene una batería BID de alta calidad, con 3.800 mAh. Además, viene con los accesorios necesarios para colocarlo en su soporte regulable. Su soporte es regular en altura, en tramos de 25 cm y de 2 a 3,30 m. Gracias a las ruedas que llevo incorporadas, podemos desplazarlo fácilmente.